Atención En la colonia de Dakar, departamento San José Diecinueve, martes, árabe, de junio, semanduá En la casa deña Tiburcia, te sapará, pero ya está A las dos de la mañana, más o menos, se ha movido La señorita Rubi González, un guajero, saluda a mí Lo muy malo la llegada, yo y pe amala o qué Pero más ético hoy me invita a llevar un peyúpe Cobanín o cobiá, la upe isha once de ir Con doigua y balañe cuná, la mala sobra reír Lo muy malo, siete espiezas, acampamento lo moví A la upe vagina, ya ocho jamás, a la upe no lle despedir Paísante, vamos arriba, los hendú, baísa e ir Lo más ego, oleato y cuevo, tres agentes, ahora oír A la upe vagina, ya ocho jamás, a la upe no lle despedir A la upe vagina, ya ocho jamás, a la upe no lle despedir La upe largeatingывaste, ya ocho jamás, a la upe no lle despedir Somos del pueblo, lo caballero, compañía guavirá Estamos del suelo, paraguayo, na tegotete, y la cuatilla No señor, o contesta, nos enduce en baed Rand Cabo Cardoso Comandá, siga marcha San José Y ya he pedido cuando me gusta la jera con la iguai La invocaba con pan y agua, dos sargentos y de Uruguay Mil metros, tiro, marcha, monte alto, orero, y que La señorita reina Mendoza, lo la ponemos guaje Doñepuru, coro, puraje, y la ñacura, ningo, uro, y te Vente con la orecoa, y somos hermanos de Valdez Pero oigo, ora, pute, pe, pete, y la cariá Jaupe, bajina, mitad, galeano, jaupe, lidereta, calle, bu Coate, dente, amo, me gusta, pe, en Duma, entero, y te San José, Rofarrea, se va, permiso, ure, que a ni oige Marciana de mi vida, de mil recuerdos santos Amor de mis amores, tesoro y del agua Reinita predilecta, mi anhelo, mi quebranto Contigo estos versos, doña, es mi paja Impávido, infortunio, tortura, mi existencia Apenas voy viviendo, ay, contemangase Ni puedo ya cantar, sutil remiricencia Al fin ya se fumaron, y más se huyare Apenas voy viviendo, ay, contemangase Devuélvame la dicha de aquel tiempo lejano En muerto en la tiniebla, hoy me bocañuma Lo más caro sitilio, de nuestra día lo sano Amores juveniles, coincueva, coincuma Vencido por las dagas, es tan cruel destino Escribo esta memoria, almerera, dueño y té Gemela de la luna, no olvide el pelegrino Ayer, no más ayer, de la juco la jare Bienvenido, estoy feliz Hace rubia en mi pena, coja yo con de roga hupe Hadebonde ves el puraje y pero ves hacer Y antes se vea y coja nupen del pucabupe Cosé a nato y coba su prima y te huipe Temeñe en tela se quebran donde se rubita Trener en begui o cucuy pabamba de pura Hace duré poner el nombre de Añezumita A mi hija vuelve como una perea y con aña Música Hace rubita hace mo pensaba Hace viaje y se amanda y ca tu hija y mene nivel Se coa y coba cuara ni aisa kiriri jabe Peinaco a ngan debe ser rubia y cua uca Hace minte cumay numbu y xaupen en date Hace minte cumay numbu y xaupen en la azúcar Hace minte cumay numbu y xaupen en la azúcar Hace minte cumay numbu y xaupen en la azúcar y 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 Se puede hacer ¡Suscríbete al canal! 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 Un solo triste adiós, amante, serás despedida, morenita No hay remedio, héroe y chata, mi dulce prenda querida, morenita Un solo triste adiós, amante, serás despedida, morenita No hay remedio, héroe y chata, mi dulce prenda querida, morenita No hay remedio, héroe y chata, mi dulce prenda querida, morenita Ese agua sella, hay cobo sañoreí Caa huyre e huyra mí, a en tu oñe e yoa Ñan de coupeis a veí, y hay coba la moa Eta ma torto la mi, hay coba xero xeca Caa huyre xa caipa, xa maru noroto pa Siente con aimo aira, deseja ser ya Porque serán desaguantar, lluvia y mamara Caa huyre xeca Caa huyre xeca Caa huyre xeca ¡Suscríbete al canal! 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 La casita de mis novias, es un nido de jilgueros, es un nido de jilgueros, ella es un picaflor. La casita de mis novias, es un nido de jilgueros, es un nido de jilgueros, ella es un picaflor. ¿Cuál mariposa que falta? Era dueña de mis novias, era dueña de mis novias, visitantes de las flores. ¿Cuál mariposa que falta? Era dueña de mis novias, era dueña de mis novias, visitantes de las flores. ¿Cuál mariposa que falta? Gracias por ver el video.